Señoras y señores, nuestro folclor se viste de gala, la belleza, la alegría y la majestuosidad de nuestra tierra, reunidas en una sola inspiración. Con ustedes, el grupo profesional de Joropo de la Corporación Cultural Llanera, Corculla. ¡Orgulla! Corculla Corporación Cultural Llanera, Corculla. Corculla 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.